En junio, sube a tope el volumen de tu televisor. 40TV va a ser La Caña. Primavera Pop 2011. Disfruta del festival más esperado del año. Más de 20 artistas sobre el escenario. La mejor música latina tuvo su cita un año más en Valladolid Latino. Te lo contamos en un amplio especial. Haces que se me pasen las horas. Protege tus tímpanos. Linkin Park en directo desde el Madison Square Garden de Nueva York. Día maldita Nerea. La niña dice ahora. Jorge Ruiz se curra nuestra programación de toda una jornada. Tu mirada me hace grande y que estemos los dos solos. Gagadictos. Hola, ¿qué tal? Soy Nerea Little Monster. Seguidme. El fenómeno fan llevado a la máxima expresión. Documental exclusivo. Yo creo que ya estás mazo de guapa, ya estás mazo de gaga. Simple Plan. Kay Ryan y Carlos Jean a examen. Sus mejores vídeos en colección 40. Y en Gen 40. Gen 40. Chema Ruiz, del Canto del Loco y Belgrado, nos desvela sus pasiones sonoras. Mis experiencias musicales, mis gustos musicales. Este junio va a ser muy cañero en 40TV. 40TV, la televisión musical.